¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez! ¿Está aún en la puta? ¿Qué pasa? ¡Otra vez aquí en JKC Live! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Ya sabéis que aunque no esté en casa, aquí estoy comprometido con el canal, señoras y señores, ¿eh? Soy comprometido. Y ahora os aconsejo brutalmente, pero brutalmente, que os suscribáis. ¿Por qué? Se acerca el partido del año. ¡Se acerca el clásico! El clásico este miércoles estaremos en directo, en streaming, viendo el clásico con todos vosotros. Al igual que habrán vídeos de previas, comparativas de onces, crónicas y más vídeos referente al clásico, el cual quiero que debatas conmigo y seas uno más de esta comunidad. Suscríbete, que no cuesta una shit. ¡Una shit! ¡Shit! ¿Eh? No cuesta. En fin, vamos a hablar de las declaraciones de Neymar Jr. a la revista de France Football. Habla de Messi, sobre los rumores de su salida del Paris Saint-Germain, de sus motivos por el cual abandonó el Barça, de sus objetivos, el Balón de Oro. Habría que apelar a Neymar, según informan, desde la revista France Football. Hablando de Messi, dice que es el mejor jugador que ha visto nunca. No le extraña que tenga seis balones de oro. Y dice, siempre amaré a Messi. Siempre amaré a Messi. Es el mejor futbolista que he visto en mi vida. Hablando sobre su posible salida del Paris Saint-Germain, con ese rumor, con la cumbre que hubo, etc. Y dice, ¿por qué voy a querer irme del Paris Saint-Germain? A día de hoy, soy 100% parisino. Soy 100% parisino y lo doy todo por el equipo. Pero tengo en mi cabeza que si no eres feliz, tienes que irte. Tengo en mi cabeza que si no eres feliz, tienes que irte. Cuidado con este dardo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Es feliz Neymar? De momento, dice que le va bien. Sus objetivos, evidentemente, ganar la Champions con el Paris Saint-Germain. Y, incluso para aspirar a más, quiere ganar un Mundial con Brasil. Lo de la Champions con el Paris Saint-Germain, crudo. Crudo lo tiene. ¿Posible? Sí. Crudo, mucho. Lo tiene bastante crudo. Habla de sus motivos también por el cual se fue del FC Barcelona. E informa lo siguiente. Fue por nuevos objetivos. Que no fue ni para intentar el Balón de Oro, ni tampoco fue para estar en el mismo equipo que Messi. Se fue para cumplir nuevos objetivos. Ya me dirás tú, no sé qué objetivos tiene salir del PSG. Un equipo que a priori tiene menos probabilidad, a priori, de ganar la Champions antes que el Barça. Es decir, tiene más posibilidades, creo yo, el Barça que el PSG, creo yo. Creo yo que puede pasar, sí. Pero no sé. Yo insisto, creo que se cansó un poco. Esta es mi opinión, no es una respectiva que yo tengo. Muy subjetivo todo esto. Pero yo creo que Neymar ha abandonado porque, coño, no era la estrella. O sea, no era la estrella. Estaba con ya la sombra de Messi, aunque se llegue muy bien con él, ¿vale? Pero no era la estrella. Y es muy difícil ser el mejor jugador del mundo cuando tienes, en teoría, el mejor jugador en el equipo. Es muy complicado. Entonces, yo creo que se fue porque creía que con el equipo que tenía el PSG podrían optar por la Champions. Pero se la están pegando, la verdad. Se la están pegando. Y estas prácticamente son las declaraciones, ¿no? Las declaraciones de Neymar Jr., sus motivos, un poco de todo. También incluso ha hablado de Kylian Mbappé diciendo que son muy amigos, que no hay competencia entre ellos y que se llaman fenomenal. Y que en el campo se entienden muy bien, ¿no? Tampoco hay competencia entre Mbappé y Neymar, ¿no? Que siempre se... también se ha rumoreado ese bicho. También dice que, bueno, que en el FC Barcelona es un equipo que sirve el fútbol más intenso, que está muy bien ahí, ¿no? Y tal. Ha dicho cosas buenas del Barça, evidentemente, porque a lo mejor algo se vuelve, ¿no? De que podrían ficharlo y tal. Yo ya después de las demandas, después de todo este chollo, ¿eh? Dudo mucho que... lo dudo. ¿Puede pasar? Sí. Puede pasar, sí. Pero dudo mucho que vayan a por Neymar otra vez, sinceramente hablando, ¿no? En fin, señores, me voy a dejar escrito en los comentarios qué opináis acerca de Neymar. ¿Creéis que esto... las declaraciones de que en la mente si no estás feliz tienes que irte... Y cosas así que hablan muy bien de Messi, hablan muy bien del Barça. ¿Creéis que es como un mensaje subliminal o indirecto, ¿no? Para que el Barcelona vaya a poner en el próximo mercado. A lo mejor no invernal, pero sí que en el mercado de la temporada que viene. ¿Creéis que podría ser un mensaje? Pregunto, ¿eh? Yo no lo sé. Pregunto, ¿eh? Señores, si os ha gustado el vídeo, un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.